El Teatro Fox en Atlanta fue el escenario de un emotivo concierto que reunió a numerosos artistas para conmemorar el centenario de Jimmy Carter, ex presidente de Estados Unidos y ex gobernador de Georgia. Es una manera de estar juntos y creo que eso es lo que él es fundamentalmente. La celebración del cumpleaños de Jimmy Carter se llevó a cabo con una serie de eventos que comenzaron en septiembre y culminan el primero de octubre en Plains, su ciudad natal. Durante estas celebraciones se reunió a la extensa familia Carter incluyendo a su bisnieto Charlie. Probablemente nunca asistirás a una fiesta de cumpleaños más grande, ¿verdad Charlie? No, quizás su 101. Jill Stocke, amiga de la familia Carter, destaca que Plains celebra el siglo de vida del expresidente y que se haga con énfasis en servir a los demás. Este evento es particularmente emotivo ya que es el primer cumpleaños que Carter pasó sin su esposa Rosalind, fallecida en noviembre. Después de 77 años y medio de matrimonio, estar sin tu alma gemela es muy, muy duro. Jimmy Carter ostenta el récord de la trayectoria pospresidencial más prolongada en la historia de Estados Unidos. Desde su salida de la Casa Blanca en 1981, él y su esposa fundaron en Atlanta el Centro Carter, dedicado a compartir enfermedades tropicales desatendidas, promover la paz y supervisar elecciones en todo el mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América.